poco a poco te irá subiendo ahora estoy llegando eh yo creo que si estás muy lejos ya puedes ir te puedes comer una carne te oigo, te oigo eres tú? no, imposible, no, no, no si, 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 que haces aquí mamón ni me viste eh no, que te voy a ver con eso estás ahí, en la base, toma va, tira y va adelante te doy el chaleco entero? no, no, déjame la granada déjame la granada suelta porque el chaleco tiene la granada puesta no, no, déjame la granada suelta una dos tres que bien, tres, ¿no? tres, tres, vos, tú te está ya te una en la cara a ver había gente ahí en el pueblo, dice en el pueblo no, la punta abajo, vale, vamos y vamos por aquí, por el camino este, no creo que nos vea que pena que me duro aquí, mira, no tienes mochila y tienes un montón de cubos eh está friado si, si, si es por el chaleco ese, cabrón el chaleco ese tiene mochila puesta eso, eso, un box ¿es esa la base? si mono, tú, quédatele aquí, 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 no si muero, muero yo yo me quedo aquí, perro eh, bueno vamos, titán ten cuidado que te quema ay, mi madre espérate que lo estoy grabando vamos a ver la puerta, tío estoy grabando no se abre la puerta, cabrón yo que tú ¿cómo que no se abre? tírala ahí ya ay, ay, ay Dios, ay Dios vale ¿cómo se quedó? mal mal más de qué uff mono, no se rompe, tío ¿cómo que no? ¿cómo está, de color? que listo, todavía, tío tírala ¿sabes? ahí muy cerquita en plan, con la G esa que la dejas caer si, pero es que ¿sabes lo que no entiendo? que que es que la puerta está bugeada cabrón no se abre espera, espera, espera no la pongas mira, ahí se te da la opción de poder abrir la otra puerta yo me iría puerta de atar es que luego la veo y me sale puerta verde no, esta está esta está amarillo amarillo, eh si, si pero luego miro y hay otra como que hay otra si, pero bueno, da igual voy a tirar la granada esta que sea lo que quieras si no, bueno estamos por culo espera, espera vete, vete, vete dale, espera no se rompe, tío ¿cuántas granadas necesita, tío? yo creo que está bugeada, mon ah, ya está gastemos todas las granadas eh, vámonos, vámonos ¿a dónde? sube, 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 sube si, ni me veo aquí en el árbol nos vamos de aquí, ¿no? si, ¿a dónde? ¿a dónde? no sé, tira para adelante no vamos a bajar porque hay gente espera, espera vamos, vamos por donde venimos que hay una base aquí para ver el camino ¿por donde vives tú? si ¿tú me veas a mí? vale, te veo es que ahora van a subir se podría romper, tío aquellos van a estar locos sabes, ahora tú dices uy oye, qué raro que no viniera zombie, ¿no? no se escucha tanto, ¿eh? ¿tú crees? chayo, tío me acaba de defraudar la granada, tío es que la puerta de la izquierda está más bugueada, tío a lo mejor es por eso, pero viste, es que no sabría, tío no te daba la opción ¿seguimos este camino o qué? no, no el otro, este de la izquierda vale, pero no tenemos que ir a nada allá no, ya vamos a lutear ahí en los militares a ver si encuentro armas a ver toma no tiene pala del 45 te lo guardes ahí, tío que me tiraste la pipa si, la pipa de serlojón y por qué no te la fuma por qué no te lo tabaco yo te abro, ¿no? además, lo estoy dejando ahora que tengo el kill y tal ¿cómo que no tienes tabaco? si hay que ir a tabaco mira, mira, mira mira, ¿dónde estás? mira, te cogen la pipa te la pones en la mano si coge la cerilla lo combina la enciende ah, no hace falta algo no, tenía vale, ya está encendido ya ahora para la boca a ver no, 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 espérate no se enciende, cabrón no tiene, ¿no? si, si, se enciende espérate, a ver mira, no me deja, tío ah, mira, ahora, 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 viene ah, está mal, te lo paso pásalo, pásalo dale, tiene una catailla mátalo Pero mira como me lo equipo, tío Ah, vale Póntalo en la boca, póntalo en la boca Ya está, ¿no? No, tienes que darle Te tiene que salir la opción de traje Fumar o cagada o algo Cambiar Ah, claro, espérate, espérate No, no me da la opción, perro No, tío No, tío ¿Será que este tío no fuma? Ahora, 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 ahora Lo tienes que poner en la mano Ah, en la mano Dice que saqué humo Yo creo que se acabó ya, tenía una katana Sí, sí Dios, mira, me subió la vida No, no, me subió la vida, fuera coño Sí Eso alimenta, en verdad Viene fuerte Es por aquí, dices tú que hay una base Sí, ahora hay un cruce aquí Y a mano derecha ¿Por qué estoy limitado a correr, perro? No, una base no, mamón Una base militar Mira, ¿por qué estoy limitado a correr a la mitad? Porque tendrás mucho peso, tal Tengo un montón de cosas, tío ¿Balas y todo? ¿Quieres algo? Mira a ver si tiene balas del 45 Si tiene, porque yo te dejé ¿Esa cuál es? ¿45? ¿Balas del 45? ¿45? No, pero bala... No, tío Tengo del 45, un cartón aquí Claro, tienes caja, tienes caja Es que yo te había dado No, tienes varias No, no te vayas a estar lejos 45 es para la Scorpio, ¿no? Debe, para la Vipar ¿Sabes que cuando hay un papel? ¿Sabes que cuando hay un papel en el suelo Es que recargaron, ¿no? ¿Sí? Abrieron una caja de... Ah, yo pensé que era el lezo para escribir No, no, cuando hay papeles así Es que meten... Han recargado ahí Está bueno hacer lo de enterrar las cosas y... Primero cortar un árbol, ¿eh? Sí, no lo he probado, tío O sea, tú... No tiene que ser un árbol Es, por ejemplo, este arbusto, ¿lo ves? Tú lo quitas ¿Dónde estás? Estoy aquí intentando... Hacer un experimento Bueno, no se puede Mira, si tú quitas un arbusto como este Yo creo que este es muy grande Sí, sí, lo quitas y... Y encierras de abajo Sí, pero ¿sabes cuál es la putada, no? Que tienes que hacerlo cuando remise el cerdo Porque si tú... Haces eso La gente ve el árbol caído Hombre, claro Y va al árbol caído Hombre, sí Bueno, no se van a... No van a saber que hay algún terreno ahí, ¿no? Pero... Si lo haces lejos o escondidos o hasta ¿Sabes lo que te digo, no? Tú tiras el árbol este abajo Claro, pero la gente va a decir Uh, un árbol está al lado Sí, sí, sí Y va ahí Empieza a enterrar al lado de una base Y lo sospechan Porque dice que está construyendo Dale Uh, eso es en la base, creo No, no Está para allá Que estás todo... Como en la base A ver, espérate Monos en la base Sí, ¿no? Sí, me equivoqué de camino Pues vamos, vamos Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a llegar al cruce Para no perdernos por el... Que ya el cruce está aquí al lado O ya podemos, por ejemplo Estamos yendo por aquí Mejor ir por el cruce Vamos por el cruce No quiero perderme, tío Agarramos tiempo al final Ya lo de perdernos es relativo Si estamos mucho, ¿sabes? No, ya Aquí estamos jugando Tú tienes mucha comida, ¿no? Tengo un pase de obera y todo Pero para hacer una obera aquí Con los tiros esos No, no Igual Tienes pase carne, dices Sí, sí La carne, coño Una asaderilla Vamos a hacer una asada Luego ahí Dentro de la zona militar Ahí En medio de todo el mundo No hay huevo Nosotros ahí En la azotea ¿Te imaginas que no nos te maten? ¡Eh, qué pasa, tal! Nos ponemos por el vidrio Puedes traer tu propio comida, tal Máximo 10 personas, eso sí Y con Macari Con Macari O si no, con Burka ese Como él tiene Estaría guapo meter un roleplay Para hacer esas mierdas Vale, esto orienta es el cruce ya Mira, aquí debajo Hay luz Este es el cruce No, ahí no hay nada ¿Saca armas? No, entonces ahí no fueron los tiros, güey No, a la derecha Es que me confundí Ahora en realidad hay que ir para atrás Pero como no me quiero confundir Voy a ir por la carretera Mira, hay una antena en la base, ¿no? No, esa es la otra ¿Pues vamos a esa? Es que esa vengo, tío Ah, vale Ah, vale Y ven frente a la antena La que está Ah, vale, vale Esa sí Y pensé que Las tiros eran de ahí Pero por el otro lado, ¿eh? Claro, la parte baja de la... Tengo 15 balas Si me sale uno Y entre paréntesis 20 Es que tengo un cargador de 20, ¿no? No, tiene Tiene una bala en la recámara Y las 20 en el cargador Ah, vale, vale O sea, que vea el full auto Sí, sí Pones en automática o automática Automática Ya está Vale, perro, por aquí No, ya te desvías, cabrón Está la antena aquí ¿Dónde? Aquí, aquí, Río Si tú lo... Tú pasas automático Ok No, no es aquí, ¿eh? Ufff Tienes algo que llenar Eh... Cantimplora la olla Eso... Bueno, voy a llenar ya Ya llené la olla, perro Los dos aquí Sí Toma, tío Cógete eso El que no, no me tiré nada aquí Que no tengo hueco Ah, vale Suelte de ahí Nos vamos, ¿eh? Se me pinta aquí Que no va a venir Si, ¿verdad? Vamos a venir No va a venir No va a venir No va a venir nada Ten cuidado Que pueda haber alguno Trincao por allí ¿Verdad? Se está haciendo de noche, ¿verdad? Hay un zombie por ahí Sí Joder, macho Puta puerta, tío Gracias, compañero Tienes nada Tienes nada Tienes nada Tienes nada Tienes nada Tienes nada No había en nada, hermano Primero momento En teoría estamos aquí Vale, vale Hay más cositas arriba Vamos a mirar luego La casetita Que está aquí ¿Verdad? Un zombie por mí, tío Me cago en la puta ¿Eh? ¿Tú? ¿Tú ya se ha ido de aquí? Sí, sí, sí Vale, vale Mira, el zombie se lo he hueado Te pasa, tienes una cerca de ese Que lo sepa No, porque voy aquí primero, tío Porque antes de que salgan más zombies aquí, ¿sabes? Ya luteo este edificio a Rebillon, ¿no? Pues... Una pipa ¿Tú tienes una mira piu ahí, tú? Dámela Sí, sí, sí Sí, la tengo ¿Qué me da? Es de mí No, es mí, hermano Yo tengo un guini Oh, lloviendo, perro ¿Está dentro? Sí No, en el hangar, en el hangar En el container Vale ¿En este de aquí? Sí Encima tengo balas de 762-39 ¿Te imaginas que aquí abra esto ahora? A ver cómo está tu pulso, Ander Pulso moderado, mono Estoy fuerte, ¿eh? Te lo digo A ver, toma Yo no sé con qué balas recargué esto Pero recargo No, eso no lo quiero Tengo guini ya Pasa que no lo he soltado Porque no tengo un chaleco bueno, tío No, tengo una mira ATO Y una mira PU Nada, todo para ti Y cargadores también tengo Del Max Eh... Del Max CS UCG No sé si viene la escopeta ¿USD? ¿USD necesitas cargador? Eh... ¿US? ¿USD? Yo creo que no Un O3 Vale Es del 762 ¿Quieres una pipa? No, no, no ¿Qué pipa es? Esta, tío La M-Lock 91 No Bueno No, pues casualidad No Vámonos Me la llevo de todas maneras Si, llévatela Que te cuadra el... Eh, tengo que hacer espacio Ya iremos botando ¿Dónde fuiste, tío? Por ahí vienes ya Por ahí fui yo Por ahí fui yo ya Vale, la botas me interesa Bueno, vamos a... ¿Eso la tiré yo? Qué chiquitito esto, ¿no? No, aquí ahora hay una carretera Que sale Y saliendo a la izquierda ¿Dónde está? Ah, vale Mira que es play zombie ahí Vale, ahora por aquí Campo otra vez Abajo hay un pueblillo No, eso no es eso Ah, vale Ahí es donde vamos allá, ¿no? Sí, claro Tú mira las torres Allí va ya, eh No te presiones mucho Que yo estoy... Está lloviendo, perro Me quiero meter en algún sitio No, pero hasta para la izquierda, cabrón Para el otro lado Para el lado contrario No, no, pero aquí estoy buscando un hueco Pero no hay Pues aquí, mamón Aquí vale, aquí vale Creo que la maleta es mejor que el... ¿Sabes? Allí, allí somos ya, eh Sí, puede haber gente dentro, eh Estoy tan cansado que no subo ni a esto, hijo de puta Este gandú Hay un coche ahí, tío Esos coches se pueden coger, perro Sí, pero tienen que meterle lo que les falta Bujía, de todo O sea, ¿les coches? Mira, una mira PU, tú Otra Cógetela para mirar No sé, yo tengo ya... Las armas en sí Ya, ¿no? Sí Yo creo que la peña está en los barracones, eh Mira, unos prismáticos, perro Vale, aquí ya no hay mucho más, eh No hay mucho más Sí, sí, sí Los barracones Vamos, vamos, vamos No se ha cagado, ¿a dónde? Cállate Me vieron Mierda Igual, tú te parás Te metes en un barracón y a correr Esto está abierto, perro, eh Ten cuidado Y ahora está todo cerrado, no me la creo Aquí Esto está abierto, eh Una mochila de combate Creo que aquí estuvo alguien, tú, porque tú un casco de moto ¿Qué haces aquí un casco de moto, tú? Puede ser No hay nada, loco Mira, voy a escurrir la ropa, tío, aquí, tío Sí, yo también, loco No puedo quitarme Necesito una chaqueta, tú Vale, aquí no hay Vale, esto ya está seco Esto no se puede Esto está muy mojado El camuflaje no se puede escurrir, tío Yo estoy seco ya, tío Yo estoy escurriendo, porque sale de aquí todo muy mojado, así que Vale, ahora Fue el pateo, tío ¿Qué pateo? ¿Por qué? Si no, has looteado esto ¿Cómo que no? Ya looteé esta parte, ¿eh? ¿Looteaste el otro lado que estaba cerrado? Claro Ah, no, esto aquí no Allí yo creo que puede estar tío, ¿eh? Ese eres tú, ¿no? ¿Al que entró? Cierra, cierra Cierra, cierra Es que has comenzado con la cabeza, perro Aquí, aquí Looteo aquí, tirado Puede ser que de los tiros sea la gente que pasó por allí Ya yo ya que estoy, me voy a hacer el crafteo de las armas, tío Empuñadura para M4 ¿Eres tú el que está corriendo? No Un tío Vale Vale, quieto, no te muevas Me voy a quitar de aquí para que no me dispare No, no, yo estoy aquí Según abra la puerta, le disparas, ¿eh? Sí, 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 sí No, no, estoy aquí pegado Va a buscar refugio, ¿eh? Va a venir aquí, ya Me mató Mira, ¿lo mataste tú también a él? ¿Sí? Sí, te puedo resucitar, tranqui Vale, vale, resucita Ya Me está bajando a ver No, 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 espera Voy bien, tranqui Estoy recuperando la conciencia, estoy desmayado Él está desmayado también, ¿eh? No, no, lo mataste Eh, mono, mono, mono Tiene una SG5 Comida Va, 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 va Bueno, tiene una SG5, tío Bueno, tiene una Mi Glock, tío Me la quedo, la Mi Glock Y tiene una de las cosas Necesito sangre, tío Pues... Nada, voy a comerme la sardina que tienes aquí Comido Este tío, mira, comete el arroz este Que hace más peso, tú ¿Sí? Me puse muy pegado a la puerta, tío Pero es que no me quería que me viera caminar, ¿eh? Sabía que había un tío aquí, ¿eh? Crema, mono, mejor Cogete de todo, tío Bala del 45 No, cogí la SG5 No, cogí la SG5 Píllate... Tiene una BK Es que realmente no tiene nada, ¿sabes? La pipa, tío Le cogí la SG5 y... No, la SG5 Cada vez está ahí tirada, ¿eh? No, no, píllate tú la pipa Si quieres No, yo pipa no quiero, tío Ah, tú te vas a coger esta que está aquí en el suelo Calla, calla, calla Si te vas a coger esta que está en el suelo, ¿quieres la cinta para reparar? Ahí tienes la cinta Tres balas, quita, quita Ese cabrón está ahí buscando refugio, ¿eh? Hay que... Los controles para el combate, en la Z es difícil, ¿eh? Es chungo, tío Menos mal que lo vimos Yo vi como te tumbó Y el tío se tumbó también Yo es que le veo un rafagazo siguiendo a los muchachos Que yo dije, ya yo, ¿esto qué es? Vaya mierda la Scorpio, ¿no? Pff, hombre, la... Hombre, yo creo que es la mejor Uy, cerca, gente cerca, ¿eh? Voy a recargar los cargadores, espérate, tío Recarga, recarga todo, recarga todo Eh, reparaste la... La S5 con la cinta Eh, hay gente Gente Pasó de largo No, no, está ahí, está ahí luchando contra el zombie Y está corriendo Recarga, recarga, que viene, 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 mono Eh, ¿tienes tú recargado el arma? No, 16... Entra, 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 entra Eh, ¿qué haces, qué haces? ¡Oh, Dios! Mátalo, anda, mántalo Cabrón, que casi me matan Tío, hermano, porque te vi el saco, porque si no te... Tengo... Vale, perro, ahora sí, ¿eh? Tienes entero, ¿no? Sí Ah, no, eres tú, ¿no? No, no Sí cagadísimo Mono, se... Se buggeó el cuerpo, tío Sí cagadísimo, perro Eh, perro, necesito bala Eh, ¿de qué? De... Ah, bala, aquí hay Joder, tío, está buggeado el tío ¿Sí? Despedázalo, ahí, tío Aquí no entra negrito Mono, tiene una... No, no, yo estoy... Yo me callo la boquita aquí, tranquilo Porque yo no quiero hablar Un poquito rata, pero vamos bien Es lo que hay, ellos hubiesen hecho lo mismo Es que llegamos nosotros la primera vez Sí, 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 sí Bueno, no, en verdad Ya que se ha liado aquí, tío ¿No quieres el gili, tío? Ponte el gili, hombre No, tío, porque tengo la mochila No tengo... No tengo cupo, tío ¡Hay maldito! Tío, sí Un tío corriendo a saco Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver si... Lo va a meter, eh Tengo pipa, eh No tengo pipa, tengo... Uh, este está más equipadito, eh Sí, sí, este sabe que estamos aquí Este ya lo sabe Estos son los compis, eh Mierda ¿Qué hace? Sí, sí Te lo dije Cierra las puertas y le voy ya No, porque el tío la abrió, eh No quería yo que lo supiera ¿Qué pasa? ¿Por qué no coge el hacha? Loco, se está tirando ¿Qué está haciendo? Viene, 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 viene Viene, 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 viene Vale, lo que está haciendo es intentando meter los zombies Sí, claro, claro Tenemos que salir a por esto Eh, no, no, no Cubre A ver A ver, se está pegando con los zombies Sí Mono, mono Está, eh, eh, está equipadísimo Salimos Sí, sí, sí Vamos a salir, vamos a matar Arrancamos todos ¿Dónde está? ¿Lo ves ahí atrás? Sí Vamos a por él, vamos a por él Él se piensa que estamos dentro de la casa, perro Andate Perro No, no venga conmigo Vamos a separarnos aquí Uy, estoy, estoy juguéado Estoy muy tocado de vida, eh Se me está recuperando poquito a poco Él piensa que estamos dentro Bueno, yo, yo voy para adentro, yo voy para adentro Voy a intentar despedazar Vente, vente para adentro Vale, vale, vale No, no, me va a quedar fuera, el perro Vale, voy a intentar despedazar tío O te ayudo No, no, no A mí no me ve aquí con el gili, creo No te mueras porque vamos A ver, estoy dando disparo en verdad Él sabe que estamos aquí, como tengo una granada No, no te da tiempo ¿Cómo lo llevas tú? Tiene muchos zombies No, mira, voy a entrar Eres tú, ¿no? Sí Cierra, cierra Porque aquí, ¿sabes? Me puedo ir curando poco a poco, tal Me voy a comer esto para que estuvo más rápido Dios, pero yo quería matar a aquel tío Aquel estaba petado, eh Sabe... Que chungo, eh Sabe que estamos aquí Ya No, ahora ya Vamos a ver que podemos hacer ¿Sabes lo que quería yo salir? ¿Pudiste lo dejar ese tío? Bueno, eh... ¿A mí? Sí Sí, está todo aquí, mono Tiene balas de... El tío, el tío, el tío está aquí, el tío está aquí, eh Sale, sale Está aquí atrás conmigo Vale, vale Está aquí atrás conmigo, mono Sal, sal Vamos a matarlo Bueno Voy a ver si lo puedo esperar aquí Vale, lo veo Está dando la vuelta Espera, perro, espera, espera, espera No seas loco, eh ¿Dónde está? Está ahí atrás Es que quiero rellenar un cargador más, tío Rellena, rellena, tranqui El tío se fue a tomar por culo Vale, vale Lootea Necesito balas del 38, tú ¿Tienes? ¿38 o 308? 308, poño No, 380 ¿Para la Scorpio? El tío no tenía nada tampoco, tío Es que el tío no tenía nada, tío Este tío tiene un montón de cosas todavía, aquí no has cogido nada, cabrón ¿Quién? Este de aquí es el que matamos al primero dos Que va, mono, pero si ese no tiene nada ¿Cómo que no? ¿Qué? Pastilla polinizadora Balas del 45 a 7 Cuidado que no puedo venir, eh Seguramente Una botella de agua, me cago en la leche Tienes que ir vigilando, eh Ahora mismo Yo creo que le estás intentando a vernos Si, él no se va a meter aquí a lo loco Quería que metiera a los zombis Serilla No, si, pero los zombis están puestos Cógete la... Esta está en buen estado, tío Cuando se... No se va la... Eh Bueno, ese es otro Granada, granada, granada Ah, no, de humo Vale, lo tenemos detrás de la tienda, tú Me está mirando a mí Creo que le di, eh Creo que le di Nos quieren atraer un montón de zombis, tío Si salimos corriendo a los bambis No, no, no Que está detrás, muestra No, 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 que está detrás, muestra Quédate quieto Nos vede, eh, eh Ok, no Que bueno No ¿Oíste? No, no tengo No, no tengo, no tengo ¿Lo ves todavía al tío? No, ya lo perdí, he visto Mierda, pues fue un problema Porque quiero recargar Coño, recarga, ¿todavía no has recargado? Sí, coño, lo que pasa es que acabo de encontrar las balas Que dejaste un montón de cosas en TioS y no me dicen nada Que lo estoy descargando, no me jodas Ah, no Estaba allí con 20 balas y la corte ya tiene Yo le metí un par de tiros y se piro Vale A ver, ponte en esta posición, mono, donde estoy yo Que está buena aquí A ver Yo me movería, eh Aquí tiene bala del 308, eh ¿380 ese? Sí No tiene No tiene cargadora Es que tiene pieza de arma, no te hace falta No Era un porro Tiene un porro No me jodas Sí, loco Oye, ¿tú qué? ¿no looteas? Oh no, yo no le veo un porro, tío ¿Dónde lo metí, tío? La madre que me trajo que ya perdí el porro, tío Hasta aquí, está aquí, mira para aquí ¿Lo ves? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, pensé que era un boli, tío Join Tío, ¿no tienes el aca? No ¿Y de dónde se la dejaste al pecar? Sí Gilipollas Yo qué sé, tío Coge el equipo Tiene baldea aca este tío Coge la, coge la Venga, vámonos de aquí Vamos a hacernos unos pollos para recuperar sangre ¿Cómo puedo recuperar sangre? Con carne, ¿no? Yo tengo comida, amor No, pero con carne recupero más ¿No? Este tío está aquí fuera, lo sabes, ¿no? Seguro, escondido Tenemos que salir y correr si sea para el bosque Tenemos que tener claro dónde vamos Sí, yo iría para abajo Mira, el tío a lo mejor no nos mata Porque dice, mira, estos tíos se han encargado aquí No sé si ponerme el guili, tío Y... Pues, viviaso, ¿no? Venga, estoy grabando, perro ¿Sí? Qué movida, tío Disparar aquí, tío No tengo aim, ¿eh? Venga, vamos Es chugo, es complicado Mira, tío Es que no sé si ponerme el guili, tío Guante, no, hombre Claro que sí Oye, ¿tiene guantes este? No, no, no Sabía que tenía que... Bueno, ponte el guili si quieres Pero esa maleta se puede enterrar Bueno, tú escuchas... Tú escuchas todavía la... ¿A qué? ¿Tú escuchas las moscas todavía? No, yo no escucho nada No Creo que el sonido de las moscas las quitaron, ¿eh? No, no, yo lo escuché antes ¿Sí? Sí Necesito una chaqueta, tío Y las otras las tienen destrozadas, tío Repárala ¿No tienes aquí? No, si está destrozada ya está destrozada Ah, vale, vale Sí, sí, por los disparos Chaqueta... Chaleco de acampada ¿Eso no te sirve, perro? No, ya tengo uno Tengo el antibalas Mira, una granada de humo Mira Para salir de aquí Toma Yo tengo una Pues tírala ahí en la entrada Y otra un poquito más adelante Y nos... Vamos por el humo ¿Cómo tiro esto, tío? ¿A la G? ¿A la G, perro? Eh... Aprieta la G y le das un clic Un clic ¿Y ahora? Y ahora... Deja... Ok, suelta ¿Pero cómo la enciendo? No, tienes que darle un clic a la granada ¿Cómo? La desarma No, coño Ni más Yo no la cojo Esto está ahí fuera A ver Es que explica crema Menos mal que no lo he procesado Vamos, anda Cogela, cógela, cógela No, vámonos Corre, corre, corre Para abajo ¿Para dónde? Si no sabes a dónde voy a ir Sí, yo sí Vamos Sí Abroja que me queda poca vida Que me canso rápido Yo también, sí Pero ya está, una baja aquí Una vez... Ah, venga, vamos por aquí Vamos Mira, recargaron ahí o qué No, es... Venga, te la voy a coger ¿Dónde estás, mono? No te veo Estoy por el bosquillo Ya está, ya te perdí No, yo estoy en la carretera Vale, voy a hacer una cosa primero ¿En la curva? ¿En la carretera? A ver, sí, sí No, no, tranqui No te muevas mucho Que voy a ir mirando el mapa ahora mismo Vale, que sepas que ahora mismo estamos yendo No lo sé a dónde estamos yendo Salimos sin mirar el mapa No sé ni dónde estamos De igual, vamos a... Yo sí, yo sí A buscar, sí Vamos a ir a... Por eso, eh, quiero saber dónde estamos Pa' ir a buscar Sion Pa' saber a dónde voy Y... Tiramos pa' abajo Si... Del mapa no podemos salir, ver Pero es que pa' abajo No es pa' abajo Bueno, pa' abajo En teoría, pa' No sé... ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Creo, porque a ver... Vale, mira El sol Se está haciendo de noche, ¿no? Te veo Te veo Para, para, para Ponte la carretera Ponte aquí Ponte aquí Te veo Mira Escóndete aquí un momento El, el sol sale por el este y se esconde por el oeste Mira, estamos en KRS Nick KRS Nick Vale, vale, sé dónde es Acabamos, acabamos de salir Eres el guía Yo no puedo minimizar porque dejo de grabar Vale, estamos aquí En esta carretera Si vamos Si vamos Para abajo Vamos a Zapadixco Zapadixco Venga, vamos al pueblo de Zapadixco Venga, vamos al pueblo de Zapadixco Venga, tú eres el guía, vamos Venga, derecha ¿Me ves? Vamos un poquito por aquí, ¿no? Para no pasar por la base otra vez ¿Vas a pasar por la base? Ah, no, no, espérate Espérate, a ver Nosotros fuimos antes por ahí, ¿verdad? Sí, claro Nosotros venimos por ahí Perro Vale, pues nada ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Después me dicen a mí de la orientación Eso ¿Por ahí no a dónde íbamos, eh? Sí Bueno, a la otra carretera Sí, sí Ah, vale, vale Vamos para abajo y lo que pillamos, pillamos Claro, hombre Tenemos un mapa para explorar ¿Una caseta de campaña? ¿Dónde? ¿Al fondo? Ah, no, no, no No, pero mira Hay algo allí, ¿eh? Un edificio Sí Vamos a seguir la carretera Vale, vale Quiero ir a un pueblo de lutea comida Esto es lo que yo te digo Pasas un llano y es como si estuvieras en otro lado, ¿sabes? Sí, loco ¿Y has visto las casas que hay en ruinas, tío? Guapísimo No, no las has visto He visto lo que he visto contigo y un poquito más No, no he visto Bueno, tío, vamos bien, vamos bien Me he cargado a dos Uno en un hallazo y el otro está ¿Hasta que muramos? Sí, sí, esto al karma nos va a sacudir ahora ¿Sabes qué? Esto pasa en el 3Z, tío Ya, tío, esto... Oye, nosotros no venimos por aquí, ¿verdad? Este es el lado contrario Yo creo que esto es marchando bien Sí, sí, sí Creo que sí, ¿eh? Que... Yo creo que sí vinimos Que esto fue donde yo te dije Mira, y eso ahí va Y tú dices, no hay nada No Sí, yo creo que sí No me digas eso Sí, sí, es que yo creo que hay que seguir esta carretera hacia abajo Ah, coño Entonces estamos yendo mal, tío Claro, te lo dije, te dije Por aquí donde vinimos Cuidado, cuidado, cuidado Yo me metí aquí, tú Vale, vale Entonces ya sé dónde estoy exactamente Estamos en este cruce Estamos en este cruce Podemos hacer dos cosas Claro Podemos hacer dos cosas Podemos ir ¿Quieres pueblo o quieres militar? Eh... Ojo ¿Qué pasa? Lea Scorpio aquí, tú, perro Tengo un cargador para ti Gastado No, no Yo lo que necesito es balas Del 9-19 Vale, vale, vale Otra Scorpio no, tío En verdad mejor porque Una bengala, tú ¿Llamará al droga aquí como en el pub? Que va No, hay dos Scorpios, cabrón Vale, venga Perro, ¿a dónde nos vamos? Aquí esto no hay nada Perfecto, vendido Si vamos por la derecha Vamos a donde estaba yo antes Donde maté el tío Por aquí Pero qué, ¿para qué corres? Creo que era por aquí Si no es por aquí Pues... ¿Tienes agua, no? Para matar más al bifo ese Tengo la olla de agua La llené en la fuente Ah, de puta madre Eso es grado Si, es que cuando más tranquilo estás Hay un tío aquí tirado en el suelo Y te hace ta 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 Y ya está haciendo de noche Si, si, si Eso es malo Porque yo de noche no veo un carajo No, a ver, yo tampoco Si es noche cerrada, cerrada, ¿no? Tiene que haber un mínimo de luz Para que veas Ah, está aquí corriendo, coño Mira, esta carretera está parcheada ¿Lo ves? Si, por aquí pasa el ayuntamiento Seguramente estará Al menos hacen algo, coño Está viento de Livonia Buena gente de Livonia El tío aquí dijo algo Cuando le fui a hincar Si Le abrí la puerta y le cerraba ¿Lo viste? Hijo puto Si Era un guiri, eh Era un ruso Tenía que estar cagando Mira Si Si, no se que es, tío Lo he visto un montón De eso Puto, ¿no? Estamos yendo con... No sé, tío Yo, ahí hay una torre muy allá Yo, que aquí es un aeropuerto, ¿eh? ¿Dónde? Mira, ¿dónde está? Antes que sea de noche no lo ve Estoy en la carretera ¿Dónde? Mira, para allá Eso es un arco Había un arco, cabrón Había un arco Yo pensé que era una torre, loco Un torre, dice Dios Los, los lobos ahora, ¿te imaginas? No tengo ni puto, ahí va, alas, ahí va, alas, para matar Entre dos, poder No tengo ni puto, ¿dónde vamos? No sé, hermano, a la oscuridad Yo dentro de poco lo único que voy a hacer es a ver la carretera, ¿eh? Es que ha ido a farto esto, pripa, ¿eh? No, ya, yo lo veo, ya Nosotros caminando por aquí a oscura y otros dos tíos caminando por el otro lado, ¿te imaginas? Seguro, aquí, delante de nuestra, 20 metros Si no, 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 no Oímos los pasos, ¿no? Yo supe que había un tío fuera porque estaba corriendo, ¿eh? No llegué al tío a venir un poquito tal No llegué a venir, sí, yo, yo, pídate Es que te iba a decir que tienes la cabeza súper blanca, es el de bello Ahora sí que no veo nada, ¿dónde? Por eso, para que me veas por la noche Ahí bajo hay militar, ¿eh? Aquí hay un camino, ¿eh? No, no, sigue recto, que hay militar Dios, es que mirad la luna no se ve, tío Se ve la luna, ¿eh? Ah, no, ya, acaba de desaparecer Lo verás en el vídeo Pero no buena la noche Joder, baño, una vez que ya está buena, está clarito para allá Bueno, aquí hay que tener cuidado porque creo que hay algo ahí ¿En dónde? ¿Tú me ves a mí? No Vale, vamos para allá Yo estoy siguiendo para abajo, para la carretera Vale, te veo, te veo Yo no te veo, ¿eh? Te veo, estoy a tu derecha Cuidado que tiene un zombie delante, ¿eh? ¿Qué dices? Si no veo nada, perro ¿Cómo lo vas a ver? Coño, lo escucho Yo estoy delante tuyo ahora mismo Sí, sí, ya te vi ¿No ves el zombie? No, no, no veo nada, ¿eh? Aquí, aquí, ya, aquí, ya Ah, vale, ya, ya lo veo ¡Hala, mi duro! ¿Y esto qué es, tío? No sé, loco No, es que te descuides y te meto una chaza a ti también, cabrón Vos, pa' encender aquí una linterna, muchachos, quítamelo pa' allá Tiene que haber visión nocturna aquí, perro Sí, sí, qué alta No tienes nada, tío Ni un fosforito, ni nada Qué va, loco No tengo nada, tío Yo estoy en una parada de guagua No sé por qué con un palo es una antorcha, con un paño Sí ¿Hacemos? Eh, aquí hay cosas, crees ¿Qué estás dentro? Sí, cortar al busto, dice Hay que hacer algo pa' ver, tío No, es un cementerio, cabrón ¿Sí? Mira, hacemos la carne aquí Yo es que no te veo, toca el pito, a ver No, no lo toques, por eso es que se veía zombie Estás loco Tócalo, tócalo, tócalo Vale, quieto Vale, quieto Ya me despiste ¿Tócalo otra vez? ¿Lo toco otra vez, seguro? Sí, 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 sí Ya está guapo ponerte en un edificio, otro en otro Y cuando veas a alguien ¿Qué está, te está en el mono? Eh, mono, para, 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 no toques mal Perro, no veo No veo, perro Perro, no veo ¿Qué estás en la carretera? Yo qué sé Pánico ¿Cómo vas a morir? ¿Cuántos tienes? No, 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 estoy aquí ¿Dónde, mono? ¿Tienes hacha? Eres tú el que camina, ¿no? Sí, ¿Tienes hacha? Sí Sí, o rompe uno de esos para hacer un... Tío, hay que hacer algo, no veo nada Es que no sé, no sé dónde estoy A ver si pongo primera, a lo mejor Se ve un poquito más No, no, no Vale, voy a cortar un árbol, eh Cuéntalo Coño, si estás en el lado, tú Sí, sí Cuidado que te cae el tronco en la cabeza Oh, no te va a llegar, bro Vale, pero tiene que ser para los cortos, cabrón Y como... Ah, aquí dentro hay una hermosa, a ver Bueno, aquí dentro Cuando estaba yo antes, pero no te ha encontrado, eh Creo que esa pared Aquí estoy cortando yo a uno con la mano Que me dio la opción sobre la marcha Vale ¿Y ahora qué hago, tú? Palo corto, lo combinas con... Con esto, receta de fabricar antorcha Coge el palo corto y combínalo con los trapos Vale, ¿y ahora hay que hacer un fuego? Pero solo con dos, no te gastes todos los trapos ahora No, 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 dos Claro, ahora le metes... Hombre, ¿le puedo meter seis? Seis le puedo meter, pero uff, y te cae sin... No, 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 seis no, seis no Le meto tres, eh, y me quedo con tres ¿Cómo lo separo, tío? Vale Ah, ya está Me quedo con cuatro Yo le puse tres solo ¿Cómo lo encendiste? Con la cerilla Pues que cante, ¿no? Joder, ya te digo Ni ese es desastre este, ni ese es desastre, en un cementerio, tú Y en un cementerio Mira, lloviendo Bueno, nos va a durar poco el antorcha Ahora sí que la liamos Vamos, nos vamos caminando, corriendo A ver si encontramos una casa o algo Miren, madre, nos van a ver aquí, nos van a meter una hostia Pero así Que apagar el antorcha, tío Seguro Oye, ¿puedo prender fuego el bosque? A lo mejor para ver un poquito más El palmero dijo lo mismo y ahora están apagando un fuego ¡Mire, mire, mire! ¡Muerecito, eh, tío! Aquí ya, métete aquí ya Sí, sí, sí Bueno, ahí no tienes de hecho, ¿eh? Ojalá nunca me pierda contigo, tío Tus decisiones... Ah, mira, sí, sí, sí Aquí no te mojas, ¿eh? Aquí Eso sí Va a venir alguien No, no, mueve Hostia, la chaqueta esta Me viene de perla Creo que acabo de cagarla Uy, se me va a morir la antorcha, ¿eh? Bueno, acabo de cagarla Se te ve un huevo, ¿eh? No, no, acabo de cagarla ¿Por qué? Acabo de cambiar el... La camisa por una Y se bugó la camisa y tenía dentro... Las armas y todo ¿Aquí hay una mira? ¿Dónde? Una visión nocturna, ¿no? No, 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 era una... Aquí se me cayó la camisa, tío Se me bugó, tío Que sepas que se me bugó la SG-5, tú Sí, porque aquí hay luteo Tú le das al tabulador y ves luteo, tío Ya, loco ¿Me quedé sin camisa? No puede ser que me quede sin camisa, tío Sí Con frío ahora, ¿no? Que no, cogí una del suelo, una por otra Y estaba destrozada La que me cambié, la cambié Por una buena Y se me cayó la destrozada en el suelo Con cosas en el dentro ¿Qué has dado? Tú sabes que luego haces el cambio Sí Vas pasando las cosas a lo otro Pero si está destrozada a lo mejor no Porque se caen, ¿no? Se pierden Pues pierdes el luteo entero con eso Con mi puta vida Y ahora no tengo arma, ¿eh? ¿Toma? Espera por arma, me llaman Tengo, tengo una pipa, tengo una pipa, tengo una pipa Ah, vale No se lo tiro Bueno, la CKS, que las tengo en las patas Ah, yo tengo una... Mira, toma, toma A ver ¿Qué cargador lleva esto? 9,19 Eh, viene alguien, viene alguien ¿Qué dice? Sal, sal de aquí, sal de aquí Si no le dan torcha Tranqui, tranqui ¿Cómo sabes que viene alguien? Los cubetes, te lo juro, hermano Si, está ahí, ¿eh? No, soy yo, estoy dentro yo ¿Esto? ¿Cogía la torcha? Vale Si Vale Ya está ¿Dónde estás tú con la torcha? No, con la torcha no Yo estoy aquí, tirado En la casa ¿La torcha se apagó? Si Lo sé, lo sé Ah, estoy dentro de la casa Yo también, tío Pero como el tío ese tenga visión nocturna Voy a ver si la... Ah, perdí la... Perdí la torcha, tío La... La porra ¿Cómo es la visión nocturna, perro? La visión nocturna, eh, viene de... ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? Con la N No, la N para abajo La Ñ La Ñ o la Ñ O sea, la L o la Ñ No tiene esta, entonces Quería saber si la mira tenía visión nocturna No, no creo Coño, y miras con visión nocturna, eh ¿Tú te estás mojando, tío? ¿Yo? No Vale, estamos en Zapatlisco Zapatlisco Es una ciudad pero en ruinas, cabrón Es que esta mira lleva una pila, perro Pues meteré la pila Ya, claro Pero no funciona nada de las primas que tú me dijiste Ah, no, no Si una mira es una mira Tú me estás diciendo una visión nocturna Claro, pero la mira a veces tiene visión nocturna Pues entonces, nada Que pones la pila y te leí y apuntas Si tienes suerte de bien, si no, no No, no está bien, no se va Pues entonces no No, no se puede, no se puede Podríamos hacer un fuego, pero Si hay un tío que pasó por ahí Ah, pero ¿Para qué querías hacer fuego ahora mismo, tío? ¿Aquí dentro de la casa para hacer la comida? Yo tengo, a mí me queda, aquí no te queda nada Eh, un calchito de arroz ¿Nada más? Hermano, ¿te diflejé comida? Claro, pero me tuve que recuperar de la salud y todavía no estoy entero, ¿eh? Voy la gota amarilla Pues hay que ir a un poco a la luz de la comida No, a ver, tengo dos filetes Sí, pero son muy pocos Dos filetes, no, dos filetes y una grasa, pero no los he hecho Yo tengo solo una lata ahí dentro del No, no, eso ya ¿Sí? Sí, tengo balas ¿Tiene bala de escopeta o no? Sí, creo Javier Tenía, ¿eh? Ah, no, no, no tengo perro Ah, sí, 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 pero son de goma, son de goma Son de goma ¿Las quieres? Sí, sí, eso no No, no, que va, que va Tío, tiene que dejar de llover ya, tío, si no No, no triunfamos, ¿eh? Tiene que hacer de día, mira, hoy en día ¿La olla está llena de agua, si necesitas bebe? Tengo que atiplorar, yo creo que con eso me da de sobra De hecho, todo lo que sea ya de aquí para abajo, todo son bases, bases militares y cosas de muteo militar Casi todo No, mira, yo tengo esta, tío, pero no sé si tienes cargadores ¿Cuál? La SG, sí No, si esa es la que acabo de perder, golea Es que la ve aquí en el suelo con un montón de luz Ah, esto es mía, gilipollas Jeje, broma, broma La tenía yo, me la llevé a la base Es que la ve aquí, se Uy, se está aclarando la noche, ¿no? No, sí, un poquito, ¿no? Por ser positivo Por ser positivo Aquí te mojas, ¿eh? Yo estoy aquí, ¿no me mojo? Tío, llevo un rato aquí, ¿eh? No, aquí no, pero si te pones, ¿dónde está la lluvia? ¿Sabes lo que me gusta también de este ataque? No he caído malo todavía, cabrón Es difícil, ¿eh? Ay, no te pones malo, lo... ¿Te acuerdas el sirve aquel coronavirus? Fuerte, fuerza de gracia Dios... Yo a veces cuando tenía el coronavirus, ¿sabes lo que hacía, no? Me iba al mar Me iba al mar, a la zona de costa Moría Me suicidaba Y luego iba a recoger mi cadáver Y luego iba a recoger mi cadáver Para coger mis cosas con un cuerpo nuevo Es que era lo peor, tío Lo que le daba fue cuando empezó tu personaje a reírse por comer carne humana, ¿te acuerdas? ¿Que no sabíamos por qué era? ¿Te acuerdas, tío? Que yo decía... Nos estás teniendo una trampa Alopito, como el pito ese que tú tienes ahora Nos están... Nos están hablando por el micro, ¿sabes? ¡Corre, corre! Y yo... Estaba cojonado, ¿eh? Yo también, yo también Yayo, cabrón Riendo, ¿sabes? Yo diciendo... Alopibes Alopibes Joder, encontramos flores de gente A ver, es verdad que cuando pasa esto que se llueve y se pone de noche, para No, es otro... ¿Tú sabes, la hiceta antes? Tiene de todo, está bien Es que si pones tantos PvP sin nada de meteorología ni nada Lo que pasa es lo que pasa en el D.A.D.S. que salió, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el juego ese? Eh Que eso lo matas Eso a la gente le cansa, tío Claro, porque no tiene... Hay que tener de todo, tiene que ser mixto Sí, tío Eso al menos, ahora te... Mira tú, ahora sale como acá Ochoa, yo esto, tío Qué pena que no tenemos nadie Te estás moviendo, calla, calla No, no me estoy moviendo, ¿eh? No sé si son las gotas, tío Es que no se ve nada, tío No sé si tienen primera o tercera Ya, ¿qué por ahí? Ya Bueno, la verdad, yo tampoco Vale, tengo tercera ahora ¿Cuánto queda para que amanezca, tío? No sé, pero aquí estoy, mira todo el Instagram, ahí Te pongo otra cosa Sí, sí, sí ¿Haces bien? ¿Tú sabes viendo las cositas que hay por aquí? ¿Tú sabes, no? Tú sabes, tú sabes, postruta Mira, Domingo, ¿no? Domingo está cerrito, ¿eh? Por comprasión de Izeta Eh, Domingo es un buen candidato Voy a ver qué noticia el otro día Pero ese quién es, el hermano de Pistache, ¿no? Claro, Domingo el Negro Pues si está más barato ese que le destina a lo mejor me pillo por ahí Ah, no sabía yo qué era, ¿eh? Coño, Domingo, el Domingo, cabrón La juega, ¿eh? ¿Y tú? Domingo el Negro, sí, está viciado Se compra un pepino No, de, de, de No hay pizarrolla, ¿eh? Hombre Está bonito el simulador de pantallas negros Eso es para pantalla